Hola que tal a todos, como andan? Yo soy Mauro Lino y estamos en un nuevo Miramos Big Mouth La semana pasada tuvimos un episodio muy divertido centrado en las drogas Tuvimos un montón de problemas con el episodio de Big Mouth de la semana pasada, por favor Subirlo me costó muchísimo, la verdad es que me estresa demasiado las cosas que me está haciendo Netflix últimamente Con algunos videos, con otros no, es muy raro, depende de quien es la persona que esté a cargo del proyecto Es como que es muy complicado, muy raro, además también como los videos son medios subidos de tonos, o sea los más o menos Hay veces que no, ni siquiera me los publicitan, no? Y es como muy horrible todo lo que le pasa al algoritmo de Big Mouth Pero bueno, nada, si bien somos pocos vamos a seguir viendo Big Mouth porque la verdad es que me divierte mucho Big Mouth Pero bueno, nada, son 30 minutos nomás, vamos a ver el nuevo episodio de Big Mouth Nada, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué pasa La semana pasada hubieron drogas, ahora vamos a ver qué va a terminar sucediendo con Jessie Que probablemente esté muy enojada Pero bueno, nada, no sé si enojada, pero aparentemente la vergüenza también le está llegando a ella Así que nada, vamos a ver el episodio 7 me parece de esta segunda temporada Y nada, vamos a seguir hasta la próxima, que se viene la tercera en octubre Así que vamos a seguir de largo porque voy a llegar justo para ver la tercera temporada de Big Mouth en octubre Así que nada, nada, vamos a ver qué nos depara el nuevo episodio de Big Mouth Y hablamos obviamente durante y cuando termine Hola qué tal a todos, cómo andan, yo soy Mauro Lino y estamos en un nuevo Miramos Big Mouth La semana pasada tuvimos un episodio muy divertido centrado en las drogas Tuvimos un montón de problemas con el episodio de Big Mouth de la semana pasada, por favor Subirlo me costó muchísimo, la verdad es que me estresa demasiado las cosas que me está haciendo Netflix últimamente Con algunos videos, con otros no, es muy raro, depende de quién es la persona que esté a cargo del proyecto Es como que es muy complicado, muy raro, además también como los videos son medios subidos de tonos O sea, los más o menos, hay veces que no, ni siquiera me los publicitan, no Y es como muy horrible todo lo que le pasa al algoritmo de Big Mouth Pero bueno, nada, si bien somos pocos vamos a seguir viendo Big Mouth Porque la verdad es que me divierte mucho Big Mouth, pero bueno, nada, son 30 minutos no más Vamos a ver el nuevo episodio de Big Mouth Nada, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede Vamos a ver qué pasa, la semana pasada hubieron drogas Ahora vamos a ver qué va a terminar sucediendo con Jessie, que probablemente esté muy enojada Pero bueno, nada, no sé si enojada, pero aparentemente la vergüenza también le está llegando a ella Así que nada, vamos a ver el episodio 7 me parece de esta segunda temporada Y nada, vamos a seguir hasta la próxima, que se viene la tercera en octubre Así que vamos a seguir de largo porque voy a llegar justo para ver la tercera temporada de Big Mouth en octubre Así que nada, nada, vamos a ver qué nos depara el nuevo episodio de Big Mouth Y hablamos obviamente durante y cuando termine If you hump, you can't dump If you hump, you can't dump Oh my God, what is this? We're protesting you, Andrew First you glamour'd on my floor And then you glamour right out the door Tell us, Andrew When exactly did you know you were going to dump Lola? Was it before or after you came in your Costco jeans? The big deal is he knew he didn't like her But he still chose to use her to defile his denim dangarees Oh shit, is that what I did? Nick, your friend sounds pretty gross Look, Gina I mean, I'm not going to hang out with a guy who's best friend with a creep So does that mean you do want to hang out with a guy who's not best friends with a creep? Maybe Harmless dweeb or disgusting sex monster You decide Disgusting sex monster! I'm just so jazzed for our manly moving day Check this out Dad, is that a back brace for ladies? Because that's for sure Rosie the Riveter Nobody messes with Rosie She's tough Like spending time with my mother-in-law That's a man joke I'm kidding I love Nana Ghost dorge in my closet again Oh my God! Oh! You did? Hey, 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 hey It's okay You can come out You scared me! I'm Tyler Are you my new hormone monster? I sure am And you're my first kid You've never built my horn No way, Jose! I'm a monster in training That's why I don't have my horn yet I don't get it until I'm certified So, what do we do first? Girls are so cool! Don't understand them But I love them You know what you should do? Get a bunch of rose petals And make a trail from her locker To the cafeteria But then you're in the cafeteria Standing up on a lunch table And then you do a cool dance Cool dance And the balloons drop from the ceiling And the balloons say Gina! Um, my first instinct Is that sounds kind of corny Dang, stupid Stupid Girls love to be saved Do they? So let's find a nice remote set of train tracks I'm gonna stop you right there, okay? God, I suck at this! Tyler, you shitty tit sucker You're never gonna get your horn Nick hates you! I don't hate you You don't? No, not yet Not yet Yeah Now let me take a picture of your penis What? For my phone! So when you call, I know it's you! You're Maury, right? Yeah, no pictures I'm Tyler I'm a huge fan Your work with Bret Michaels was truly inspired You know, Rocket Love was my idea Really? What's that you got there? Oh, it's a present for Nick I'm really good at drawing weapons So I drew him a sword And I have a wicked crossbow Yeah, don't bring your presents That's weird, man Okay, I'm here in Guy Town The local hive of toxic masculinity Matthew, what are you doing here? I'm expose-ing you People want to continue hating you And I'm gonna give them what they want Yes, I did give in to my most primal urges But in my defense Who among us has not excited their shaft for carnal relief? I would appreciate- Okay, cut What, was that no good? I was just being honest You're being creepy and weirdly formal, Professor Pervert Indeed, Professor Pervert We're a bachelor's vacation Guy Town A testosterone celebration Guy Town We're a lonely dude nation Forget your walls Embrace the bros Guy Town We're asquerosos, right? Okay, fine This song is pretty catchy But this place is still gross Yeah, did you see that fleshlight At the poker game? If you didn't, you should definitely rewind Guy Town It's just something, something, something Andrew Oh, this is my new hormone monster, Tyler Hey, I like your mustache I bet you have lots of pubes Can I see them? Hey man, again, that's the way we do things Well, actually, the locket is for Greg Oh Inside is a picture of who he needs to love the most Himself Okay, if it's Greg's Why are you wearing- Warm it up? Nice boys, look at me You know when you put on a fresh locket Boys, and it's just too darn cold on your skin No, no idea, no Dad, can we not talk about the locket? Sure What do you want to talk about? A real man doesn't get a girl He woos her Woo Maybe he's right I mean, you did get your mom And she's hot Hey, rookie Don't talk about the mom stuff in front of the kid Oh, but mommy titties are the softest Nikki, you have to tell her how you feel Be vulnerable and romantic You make me feel vulnerable and romantic Send Oh, she's gonna love it She's gonna hate it Why is she typing so slowly? Oh, what did she say? Ha 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 Ooh, a single ha Yeah, that ain't laughing Hey, yo me río con ja Solo un ja Cuando te pongo ja Es porque realmente me hiciste reír Oh, you put on a mask Y debo ja, 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 ja Es un... We're helping our dear friend Greg I have that same kimono Stop wearing mine because the silk was too rough You didn't have that problem? Oh, baby job with the amount of tanning I've done I feel nothing My tummy's like a lot Hey, can I borrow a 20? Nick, I'm pretty sure this guy thinks your dad is The proud member of the LGBT I get it Ah, stop by if you need a cup of sugar Or tequila Well, what do we have here? You must be the sad old queen of Guy Town Listen, baby Billy Eichner Being young, gay, and mean is not a personality Nick, I think we're witnessing a gay duel Didn't anyone talk to Matthew like What else you got? I happen to be investigating a boy who jizzed in his pants Oh, honey, that's how I wasted my 20s Goodbye, Peter Twinklage Matthew, I don't think that you're just gay and mean Who cares what you think, you bag of barata Ow! Oh, boy I knew I was pushing it with this box of blankets Big Nicky Help lower your little daddy to the floor Oh, gently Your little daddy's delicate Ow! Ow! I think we should look away You know, out of respect But it seems like he's doing it for our benefit Meow, 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 meow What is this place? What am I supposed to do, Marty? Go out and find an apartment I like Get my credit checked Buy some furniture Stop waking up in the middle of the night to smoke pot Yes, Greg! That's what you're supposed to do It's called being a man Well, clearly I failed Wow, this kid humped and dumped Well, I came And then when You're a little pimp, aren't you? Oh, I don't know Maybe, you know Some say I'm a creep Fuck that! You're just a 13-year-old man Who took what he wanted Ha! Let's live that pimp life Is that what you are, Andrew? Hey, crazy little No, that's not him No, no, it does seem like a lot more fun than being a creep You should ask him about Gina Yeah, that's actually not a bad idea No Um, Mr. Bilzerian There's this girl at school who I really like But I don't know how to ask her out What do you think I should do? Oh, that's simple You just need to remind her that you're better than she is That seems mean Yeah, mean guys, fuck Nice guys, clean it up Ugh, I don't want to clean up someone else's lupies No, no sigan, it's a consejo, por favor What did you say? Well, guy said I should be meaner Oh, no You want to do something tomorrow And then, oh shit, that was meant for someone else Ooh, yes Que caral, por favor No, boys, that's ew Dad I hate to insult someone behind their back But Guy Bilzerian is not the kind of man you want to be He may look fancy from the outside But he's falling apart on the inside Just like this building What do you know, Dad? You gave me terrible advice about Gina And you can't even carry a couple of blankets without hurting yourself Uh-oh, the claws are out again Stop, stop doing that Stop purring, Dad Yeah, stop it Why can't you be more of a man and not such a pussy? What does your pretty mommy even see in you? Why did I end up with such a weirdo for a dad? Look, your dad does a lot of stuff that drives me crazy The kissing on the mouth He orders appetizers He asks me how I'm doing Who cares? Mr. Glauverman, I'm just saying The point is, the man is smart and he knows who he is Which is more than you can say for most I wanted to surprise you Who are these guys? And what's Andrew doing? So I don't like this girl at all But she wanted to rub front Rub front? Yeah, this guy knows what I'm talking about And I thought it would feel good, you know? So I did it anyway Even though I knew that I didn't like her Speaker! And then I broke up with her And she cried And yeah, now that I say it out loud I don't feel very good about it at all It's just It's hard, man Because I'm horny I'm horny all the time I'm not a pimp And I don't want to be one That sucks You must be Greg's ex This is my daughter Eight for the figure Okay, that's it I might deserve this shithole But she does I'm a doctor My dad's kind of a badass Yeah Your little kitty dad He's a tiger mommy Everyone, he's gonna be okay Do what you like to do And bring her along Well, I like go-karts That's a terrible interest Mickey, why do we like Gina to do go-karts? Sometimes being a man means It's putting the people you love first And sometimes it means owning up to your mistakes Go away, Andrew I just want to say that I'm sorry Get out of here Never come back Like every single one of my pageant pooches I got a golf cart engine Whatever, you're cheating Winner Yeah We get funds What's happening? My horn Nobody warned me It would hurt this much It was like I'm being impaled by Well, well Muy buen capítulo Escuchenme Vamos a hablar un poco de este episodio La verdad es que Pasaron un par de cosas Muy copadas Primero vieron un poco Lo que es la realidad De ser un hombre A mi hay cosas que me pasan Con Andrew Que siento que O sea Lo estoy defendiendo mucho Pero siento que son cosas normales De la De la juventud ¿No? O sea Que se yo Durante todo el episodio Con Lola Lo que yo decía Era Che, me parece que no está bueno Que estén así No me parece que esté bueno Para ninguno de los dos Que estén juntos Porque realmente Que se yo O sea Andrew no sentía nada por ella Y bueno Quizás ella sí sentía un poco Pero me parece que Parte de lo que ella sentía Era nada Un chico que me está dando bola Así que quiero estar con él Pero siento que ninguno De los dos estaba convencido De estar con el otro O sea Lola estaba constantemente Diciéndole cosas horribles Y lo único que hacía Era hacer que Andrew Se sienta mal ¿No? Pero después Es como que Nada Es como que Andrew Siento que no quiere ser así ¿No? O sea Ya lo vimos viendo Durante muchísimos episodios Como siendo el más consciente O sea Me parece que Nick Igual es el que está mejor En todo lo que es El ambiente De mujeres Porque es como que Está más dispuesto a aprender ¿No? Lo que pasa con Andrew Es como que Está como constantemente Sintiendo vergüenza Por todo lo que hace Y Y se conforma Con nada Y o sea Y si bien No está bueno eso O sea No está bueno decirle nada A Lola La verdad es que Se conformó con Lola Porque Lola le daba pelota Y porque Lola lo trataba Para el orto Y la realidad Que no está bueno Estar así ¿No? Y honestamente A mí Siempre me pasa Con Andrew Es que siento que Es un buen chico Es un buen chico Que quizás Tiene que ir a un psicólogo Para decirle Nada Guarda la pija Amigo Porque realmente Lo que te pasa Es que estás Todo el día caliente Y si bien Le puedes echar de culpa A las hormonas Hay un poco De también Para un poco Y entender ¿No? El tema Con Lola Es que estaban En una relación Bastante Desastrosa Y lo que pasó Fue como una especie De accidente Y honestamente No sé muy bien Qué es lo que Se tiene que hacer Después ¿No? Hay un episodio De Seinfeld En el que Creo que Jerry Es el que está Saliendo con una piba Tienen sexo Y le dice Que no quiere salir Más con una piba ¿No? Es como que ¿Cuánto tiempo Hay algo que Se pusieron a discutir Entre todos Es cuánto tiempo Hay que esperar Después de tener sexo Para dejar de salir Con una piba ¿No? Y acá pasa un poco Lo mismo ¿No? Porque lo hicieron Todo a una escala Mucho más chica ¿No? Esto de Tuviste sexo De la manera Que pueden tener ellos Y te fuiste Y te fuiste Y Y honestamente No sé muy bien Cómo se puede atar Una relación A Al tipo de relación Que tenían Lola y Andrew ¿No? O sea Primero y principal Nunca deberían haber estado Juntos O sea Yo entiendo que quizás Su punto de vista Al principio Fue Bueno Y si no puedo conseguir Nada más Eso está mal ¿No? O sea Conformarte con nada Está mal Porque Primero que nada Hace sentir a la otra persona Que es nada O sea No es que le hace sentir nada Pero es como que Vos sabes Que es lo mínimo Que puedes hacer Entonces bueno Ya fue Y realmente No está bueno Atar a una persona A eso ¿No? O sea Ellos son demasiado chicos Para poder hacer Como un planteo Como el que nosotros Los adultos Podemos hacer Como Nada No quiero ninguna relación Nos vemos Y después no nos vemos más El tema es que también Eso medio que le saca Un poco Lo que es el misterio ¿No? De una relación Y de Hasta dónde puede ir Y demás Y es como que Es demasiado complejo ¿No? O sea Me parece que lo mejor Que se puede hacer Es no hacer nada Pero bueno Nada Si te animás A hacer cosas Es como que Tienes que ser siempre Lo más honesto posible Aunque Genere rechazo O aunque Que se yo Si no te gusta una piba Que se yo Es muy complicado Realmente Es muy complicado Porque Tenés que tratar De ser honesto La verdad es esa En el mundo utópico Todos tratamos De ser honesto No sé la verdad Cómo estamos por casa Pero Que se yo Yo últimamente Tampoco estoy saliendo mucho Porque no tengo mucho tiempo Y porque Sé que no me quiero Poner de novio Por ejemplo Y que sé que es muy difícil Encontrar una piba Con la que quieras Salir un día Y que no sé Después Salgas dentro de tres semanas Porque realmente Me parece que es muy complejo Eso Y que no hay mucha gente Que quiera hacer eso Y como que no tiene sentido Buscar para mí O sea Desde mi Mi persona No tiene sentido buscar Porque siento que Me haría Retrasarme con un montón de cosas ¿No? O sea No solo estudio Otros trabajos Otros trabajos El canal Es como que realmente Mis prioridades están en otro lado Y empezar a salir con una piba Sería como medio Mentirle Salvo que Que se yo Me enamore completamente Que es algo que tampoco quiero Porque realmente sé que si me enamoro Tengo que dejar otras cosas de lado ¿No? Estoy en un momento de mi vida En el que no quiero estar ahí Y por eso no busco ¿No? Pero si tuviese que buscar Tengo que decirlo En el primer momento En el que empiezo a hablar con esta persona O no que empiezo a buscar Sino que que me cruce con alguien Y decirle Che mira En estos momentos No estoy buscando esto Si estás dispuesta A Este tipo de relación Que es vernos de vez en cuando Y no estar hablando constantemente Nada Todo bien y lo hacemos Pero si no Nada Pensalo Después obviamente Una cosa te lleva a la otra Y quizás A la larga te terminás enamorando Te terminás enganchando Pero bueno Es como que El primer paso Vos tenés que decir la verdad Y Y nada Es algo que obviamente Andrew no hizo Andrew mintió Y yo siento que realmente Cuando pasó lo de Lía Y cuando O sea Es como que estoy constantemente Justificándolo Pero si Lía no hubiese entrado Jamás al baño No se hubiese enterado Y tampoco Lía Y tampoco Andrew Hubiese hecho nada Como más grande A lo que hizo ahí ¿No? Es como que Nada No termina de ser una mala persona Y en este episodio Cuando estaba contando Lo que Supuestamente tenía que estar orgulloso De haber hecho Él como que se dio cuenta Que estaba mal Y como que fue Y le fue a pedir perdón A Lola Y realmente Está bien Es lo que queríamos Pero si nosotros tenemos eso En una En una O sea Siento que no es tan grave O sea Si pasase eso Ponerle con dos adultos No dos adultos Que tienen sexo Y el otro se va La piba se enoja Te escracha Y vos le pedís perdón No está bien O sea Si realmente Te sentís Que la usaste ¿No? O sea Si va para otros puntos De O sea Realmente Lo que ellos hicieron Fue De mutuo acuerdo Y después Y después Cuando él se fue Cagó todo ¿No? Que se yo Me parece que si admitís Que te equivocaste Y si realmente lo admitís No a estos Que se yo Estaba viendo el episodio Pero aparte igual Llega otra cosa ¿No? Porque estaba viendo el episodio De The Voice Y que estaba este pibe Que medio que La abusó No medio Sino que abusó A esta A esta chica No quiero spoilearles ¿No? Pero Es como que después Tu va a salir A hacer unas disculpas públicas Y eso no está bien O sea Eso de Que se yo Lo mismo con Kevin Spacey ¿No? Kevin Spacey Salió a pedir perdón Por lo que hizo ¿No? Y realmente Nada O sea Vos violaste una persona Y eso ya está mal ¿No? O sea Eso si de por si Está muy mal Y siento que ahí Si no hay perdón Que valga Porque realmente Violaste una persona ¿No? Acá siento que Fueron errores De una relación Nada más Y me parece que Se puede llegar A hablar las cosas Y es como que Andrew no termina De pasar la línea De soy un mal tipo Y cada vez Que tiene la oportunidad De cruzarla Se termina dando cuenta Que lo que hizo Está mal El tema es que Hay algo que le dicen A A Bojack Dayan Que es esto de Nosotros todo el tiempo Seguimos perdonándolos 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 Y ¿Hasta cuándo? ¿No? O sea La barra está Constantemente subiéndose Para que puedan pasar Las personas Y para que puedan pasar Los hombres ¿No? Y es hasta cuándo Se puede seguir Perdonando a Andrew ¿No? O sea ¿Cuándo Andrew Va a madurar Y va a cambiar? No lo sabemos Pero esperemos que sea pronto Pero fue un poco De lo que se habló En este episodio ¿No? De eso de Ser un hombre De madurar Y nada Lo veíamos reflejado También en los adultos ¿No? Veíamos adultos Que eran completamente Asquerosos Estando solos ¿No? Y que demuestran Que necesitan Un acompañante Para poder ser mejores Pero que además También necesitan Madurar ¿No? Cuando la vio a Jessie Llegar a este lugar Greg se dio cuenta Que realmente No podía quedarse A vivir ahí Porque nada Es que le estás dando A tu hija ¿No? Y si bien Bueno El cambio No fue Bueno Yo imagino Que ya en el próximo episodio Él en teoría Debería empezar A buscar un laburo Empezar A buscar un lugar Porque siento Que va para ese lado ¿No? Siento que va Para el camino De madurar Para poder Recuperar a su hija Ya esto Ya no pasa Por recuperar a su esposa Quizás si En algún momento Pase por eso Sabemos que Nada Existe la posibilidad De que la esposa Ya haya ido con otra Porque necesitaba sentir Eso que no sentía Con su marido Y nada Quizás si ve Que su marido Vuelve a ser Ese tipo de persona De la cual Ya se había enamorado En su momento Pero más maduro Quizás eso hace Que puedan volver A estar juntos Pero si no Me parece que El tema principal Hoy en día De Greg Es poder madurar Para poder estar Y para poder ser El padre Que su hija necesita ¿No? Se habló mucho El tipo de padre Que uno quiere ser ¿No? El tipo de persona Que uno quiere ser Y me parece que Si bien Nada Uno lo ve A el padre De De Nick Como así Como re maricón En todo sentido ¿No? Realmente a mi me pasa Que siento que Yo como padre Sería bastante parecido No sé si Tan parecido En otros En otros temas ¿No? Pero es como que Realmente Algo que tiene Nick Es no miedo A ser quien es Y me parece que eso Es algo que Está buenísimo Que lo haya admitido También el padre De Andrew Que él tampoco Tiene miedo De ser quien es Pero son dos personas Completamente diferentes Pero que son En teoría Median aguente Buenos Como personas ¿No? Le dieron un buen Consejo a Nick Nick pudo salir Con Gina Pero nada Siento que si tengo Que elegir padres La verdad es que El padre de Nick Me parece el mejor Porque es súper honesto Con quien es Es súper honesto Con sus hijos Es súper honesto Con su esposa Y es todo lo que Tiene que ser La verdad es que Me cae súper bien Y si a veces Es medio creepy Pero nada Es creepy bueno Me parece Peor sería Que no esté La verdad es que Nada Siento que demasiado amor No está nunca de mal De más ¿No? En ese sentido Pero bueno Nada La verdad es que Me gustó mucho el episodio Siento que le sirvió mucho A los hombres De este De esta serie Para poder madurar Un poco más Así que nada Vamos a ver Cómo es que sigue todo Nick tuvo su Monstruo hormonal Un pibito Re simpático Tyler Que bueno Nada Vamos a ver Cómo es el proceso Pero parte de Que el monstruo hormonal De Nick crezca Es también Que Nick Empiece a crecer Así que vamos a ver Cómo es que Nada Le va a sus hormonas Para poder empezar A crecer Y desarrollar Lo que él quiere Desarrollar ¿No? Que todavía está Bastante lejos Pero bueno Ya es una mejora Que haya recuperado Y conseguido Un monstruo hormonal Un poco más digno Que lo que tenía antes Pero además también Es un monstruo hormonal Que como él Como Nick Recién está empezando Con todo Así que nada Vamos a ver Cómo es que sigue todo Pero la verdad Es que me gustó mucho El episodio Si les gustó el video Por favor compartan Dele like Suscríbanse Me pueden comentar abajo En los comentarios Lo que quieran Pueden seguir en mis redes sociales Acá en costaditos Y nos vemos la semana que viene En otro episodio de Big Mouth Chau chau